Tú llegaste a mi vida, yo no lo esperaba, yo no lo sabía Que tú fueras mi luna y mi sol, de mi mundo de amor Y cada beso y caricias como un paraíso de tus maravillas Amor, será con silencia o no, te encontramos tú y yo Cada momento se muevo a mi pensamiento, es difícil no pensar en ti Amor es como un fuego, que a mí me quema por dentro Algo que me hace sobrevivir Contigo puedo volar, siete mares naufragar, hacer mis sueños realidad Contigo yo aprendí, olvidaré todo y ser feliz, yo no te lo debo a ti No me hace falta nada desde que tú estás aquí Cada momento te llevo en mi pensamiento, es difícil no pensar en ti Amor es como un fuego, que a mí me quema por dentro Algo que me hace sobrevivir Contigo puedo volar, siete mares naufragar, hacer mis sueños realidad Contigo yo aprendí, olvidaré todo y ser feliz, yo no te lo debo a ti No me hace falta nada desde que tú estás aquí Música 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 Gracias por ver el video.